Miren, aquí las mancuerdas ella está poniendo por debajo de la pierna y hace los vuelos posteriores. Estos son los famosos vuelos posteriores. Aquí nos estamos enfocando en trabajar los deltoides posteriores, trapecios, también romboides. Muchas chicas sufren con esto, pero si dominas la técnica de este ejercicio, genial, bien hecho. Lo está haciendo perfectamente, ¿ves? Cuando ella baja, junta los codos y cuando sube, lleva la barra alineada hacia la cabeza. Ese sería el segundo ejercicio. Si quieres tener unos hombritos así redonditos, boleaditos, duritos, genial. Acá estoy con Andreyita, vamos a hacer una rutina de hombros, brutal, para todas las chicas. Preparada. Y también para los chicos, no solo esto pueden hacer las chicas, también los chicos. Vamos a hacer cuatro ejercicios en circuito, seguido nada más, bien. Arrancamos con el primero, vamos, vamos Andreyita, dale. Miren, aquí las mancuerdas ella está poniendo por debajo de la pierna. Y hace los vuelos posteriores. Estos son los famosos vuelos posteriores. Aquí nos estamos enfocando en trabajar los deltoides posteriores, trapecios, también romboides. Exacto. Bien. Cargar el peso que puedan dominar para que no hagan este balance de la espalda. ¿Cuántas repeticiones? Entonces, entre 10 a 12 repeticiones estaría más que suficiente. Bien, Andreyita, ya está. Segundo ejercicio. Es el press militar. Muchas chicas sufren con esto, pero si dominas la técnica de este ejercicio, genial. Bien hecho. Lo está haciendo perfectamente. ¿Ves? Cuando ella baja, junta los codos y cuando sube, lleva la barra alineada hacia la cabeza. Ese sería el segundo ejercicio. Rangos de repeticiones acá, entre 10 a 15 repeticiones. Si hay una buena carga, disminuyen un poquito las repeticiones. Bien hecho, Andreyita. Eso es. Ahora sí suelta. Bien, esos hombros de Andrey está súper pro, ¿eh? Bien, ahora vamos a hacer elevación frontal y vuelos laterales. Perfecto. Bien. Ahí se puede ver cómo trabajan los hombros, ¿eh? Esto es. Exacto. Bien hecho. Acá es seguido. O sea, primero acá y luego acá. No hagan acá, luego que hayan terminado acá, recién hacer acá. No. Es un estímulo diferente, nada más. Por eso prefiero que lo hagan los dos. Y para eso, tienen que usar un peso moderado, un peso que puedan dominar. Bien hecho. Y hacerlo así como lo está haciendo ella. Sin tener que hacer este balance en la espalda ahí. Sin tener que subir las manguanas hasta acá. Muy bien. Esta rutina lo puedes complementar a tu rutina de entrenamiento, a tu rutina de tren superior. Sé que las chicas siempre hacen todo el tronco, todo el tren superior. Pero si tienes una distribución de que un día vas a trabajar espalda y hombros, esta rutina de hombros puedes acoplarlo a ese circuito. Tres series estaría más que suficiente, ¿cierto? Sufi. Bien, vamos a darle con... ¡Fua! ¡Go! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.